...el punto de acuerdo anteriormente leído, quien esté a favor, manifestará una forma acostumbrada levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Aplausos. Me estaba poniendo... Señor Juárez, el Honorable Ayuntamiento de Juárez de 2013 se honra en declarar. Por este distinguido, el señor licenciado César Duarte Jaques, gobernador constitucional del Estado de Chihuahua, por su decidido apoyo, solidaridad y entrega a favor de nuestro querido Juárez. Todo esto. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.